...lo que escribió Sofía Aldrey, que es la protagonista de toda esta historia, la principal protagonista, porque es la engañada en reiteradas oportunidades. Esto escribió hace un ratito Sofía en sus redes sociales. Venganza, Patricia Faur, dice. Es largo el texto, dice. No se trata solo de la infidelidad, se trata de la humillación. No se trata de una herida narcisista, se trata de la traición. No se trata solo de la mentira, se trata de la negación de la evidencia. Y necesitas sacarle la careta, porque lo insoportable es que sigan pensando que sos muy sensible, que sos vulnerable, que sos una mujer despechada, que estas cosas pasan. No. Estas cosas pasan cuando estás con manipuladores, narcisistas o psicópatas que te confunden y hasta te convencen de que si te engañaron de todas las maneras posibles en tus narices, fue por tu culpa. Porque no lo atendiste, porque no tenía ganas de tener sexo, porque el embarazo te dejó unos kilos de más, porque fue un llamado de atención, o porque alguna vez hablaron de abrir la pareja, o porque en realidad te engañó en los 15 minutos en los que estuvieron separados. Y haces cálculos, buscas fechas, te convertís en hacker y querés que el mundo se entere de que no sos una tonta y de que él no es tan canchero. Y tu furia se transforma en un hit que canta al mundo, o en un celular partido, o en ropa tirada por la ventana. Ya va a pasar. Tu mejor venganza es no estar con esa persona. Es aprender que los narcisistas no pueden amar a nadie y que por mucho que lo intentes, no van a cambiar. Y con el tiempo verás que le subiste el precio y que la valiosa eras vos. No estás loca, solo furiosa porque alguien abusó de tu buen amor, y aquí la moraleja. No se trata de lo que diste, se trata de a quién se lo diste. Que nadie se lleve tu deseo de amar y de confiar, pero para eso primero vas a tener que confiar en vos. ¡Qué buen texto! El texto es espectacular. Esta autora es espectacular. Por favor, qué buen texto. Copien y peguen todos. Espectacular. Bueno, contundente, Sofía. Sofía estaba enojada, decías hoy, con esto de Carmen, que no la llamó, Pepe. Como que, bueno, recién me escribió esto de que le da mucha tristeza a la situación, Fede está en la misma, o sea, Fede está igual, Fede está muy triste, intentando como conectar un poco también con, obviamente, toda esta catarata de cosas que están sucediendo, y a partir de eso, obviamente, queriendo intentar generar una conclusión propia para, obviamente, tratar de cambiar las cosas que sabe que tiene que empezar a cambiar, porque creo que esta vez sí es demasiado para él. Algo que tiene Fede, y esta es mi opinión y es mi palabra, me parece que él es un tipo que no le escapa a las cosas. En su momento con Laurita, puso la cara en la pista al bailando y terminó haciéndose cargo en ese momento. Entonces, creo que está en un momento donde está pensando qué quiere hacer, porque tiene ganas, obviamente, de todo esto, afrontarlo. No se va a esconder, no es un tipo que se esconde, porque yo creo que Fede no va a meter ni abogados, ni va a hacer nada. O sea, es un tipo que quiere, cuando sienta el tiempo... ¿Por qué metería un abogado? No, digo, porque obviamente es... No, porque otros lo han hecho, en otros casos. Hay muchos que lo hacen. No, están hablando y de repente hay gente que sale y sale y sale, y obviamente es una energía para él que es muy fuerte. O sea, se banca su vida, decís vos. Sí, y él no se hace el boludo, como que no mira para otro lado. ¿Hablaste con Fede? Hablé con él, hablé todo el día hoy, hablé obviamente... ¿Y cómo está? Y está mal, está golpeado, porque la verdad es que nunca pensó, obviamente, que esto iba a suceder. Y cuando él te dice, estoy golpeado, ¿por qué está golpeado? No, entiendo lo que él plantea, de que él en algún punto nunca pensó que con Sofía iba a suceder esto, de que tal vez se cruce una línea mediática tan intensa. O sea, él creía que iba a seguir haciendo esto y que ya va a estar... No por eso, sino que tal vez creo que el aprendizaje es esto de que yo hablé mucho con él, me parece que lo principal es trabajar en vos, porque en definitiva, si vos depositás la confianza en un otro, el otro también te puede cagar. ¿Le planteaste que no es la primera vez que le pasa? Perdón, perdón, perdón. No lo retes, está contando. Está contando lo que piensa Fede, no lo que piensa él. Estoy hablando... ¿Lo pensás vos o lo piensa Fede? No, no, yo le dije que me parece que acá el problema... ¿Y quién habría cagado a Fede? No, no, el problema de base es que si vos, en este caso, tenés una conversación con un otro, un chat, algo, dejás algo, estás dejando al azar la buena intención del otro de mostrarlo o no, ya no te pertenece a vos. Pero no es buena intención. No estoy hablando de que Fede tenga una buena intención. Estás hablando de buena intención de cagar. No, 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 no. Esta chica abrió la computadora de su casa que compartían. ¿Me podés dejar terminar? Porque todo el mundo habla, ¿viste? Hoy a la mañana... No, pero aparte la buena intención del engaño. Sí, sí, a ver, aclaremos esto. ¿Dónde es la buena intención del engaño? ¿Me podés dejar terminar? Esperen, déjenme terminar a mí primero que paro. Sí. Hay un punto importante. Acá no hubo hackeo, no hubo robo. Bueno, muchos confundieron, pero Sofía encontró en la computadora que compartían los dos en su casa, como una computadora familiar que hay en cualquier casa. No le abrió el teléfono ni siquiera, que también podría haber pasado. Estaba abierto. Con la misma clave, o sea, no tuvo que poner una clave para entrar y se encontró con un mensaje que le llamó la atención, más lo de lavarropa, más todo. Empezó a leer y se encontró con... A mí Fede me dijo que lo hackeó. ... varios encuentros. Es mentira. No lo hackeó, te mintió, te das cuenta, hay muchas mentiras en el medio. Bueno, él tiene su versión también, hay que respetar. Sí, Fede dice que la hackeó la puede denunciar penalmente porque es un delito. Sí, pero no quiere aceptar eso. Un tipo que mintió tanto, metió tantos cuernos, fue tan infiel, ¿por qué va a decir la verdad? Ahora, un tipo que... La gente que miente en una, miente en todas. O sea, un dijo... Sí, pero un tipo que deja tanta evidencia... No, no, pero un tipo que deja tanta evidencia y tan abierto, quiere que lo descubran, ¿eh? No, yo pienso distinto, porque él sabía hace mucho. Para mí gozaba de tanta impunidad... Es que se creyó vivo y canchero y que no lo iba a agarrar, y que se la iba a bancar. Inconscientemente quiere que lo descubran, porque si no, no deja tantas cosas abiertas. Está permanentemente pendiente. Si es eso, es un psicópata porque quería la semana. Y bueno, pero no está bien, si repite historias. Todo el tiempo está repitiendo la misma historia, Dani. No, eso es verdad. Para mí, él gozaba de impunidad, no me va a agarrar, no se va a enterar. ¿La subestimó? Ahora, contame cómo es la historia de las dos novias. Las dos novias. La novia era Sofía El Rey, porque era la que mostraba, la que estaban todo el tiempo juntos. Una chica que no está bien, o sea, que está con tratamiento psicológico, que ella me dijo una frase... ¿Se conocieron en el bailando? Ellos... ¿Porque ella era bailarina del polaco? No, ella creo que bailó en el teatro con Carmen también. Sí, hizo magnífica. La misma obra que estaba viendo. Porque me parece que también hicimos un... Yo trabajé con ella mucho tiempo, hizo magnífica, después se hicieron nuevamente juntos. ¿Pero no estuvieron en un bailando? Cada uno por su parado, ¿no? Igual cabe aclarar que con casi todas, el inicio del diálogo es soñé con vos, soñé esto y algunas... Ah, es modus operandi eso. ...en un rato, como Nuria, y hay otras que arrancan. Tiene varios arranques. Te invito al teatro. Estás bárbara en tu trabajo, me encanta como lo hacés, la estás rompiendo y ahí sigue y vos te enganchás, qué divino. Porque él es como... Como te hizo real la voz. Muy piropiador. Porque yo le... Viste, contestándole a Marisa Bali, le dije hasta a Sol, si era tan genial, ¿qué hacía? Me dijo, no, no, tampoco es nada del otro mundo, es trabajador, pero tampoco es que... Ah, mira. Claro. Pero me dijo, te trata bien, te escribe todo el día, se acuerda, es agradecido. Es atento. A la mañana le gusta tu cara de placer de la noche y lo comparto. Ah, mira, qué trabajo ser atento con tanta gente. Uf, qué estrés. Aparte, igualmente, yo que tengo tantos chats... ¿Cómo te acordás que le dijiste a quién, no? No, es que es casi... Le debes ir a todo lo mismo. Con todas se las tatúa en el pecho, en el pito, hay como... Va cambiando el lugar. Me hiciste gozar tanto anoche, tu cara de placer, te tatúa en el pecho, pero esto se me repite en todos los chats, por eso sé que no son truchos, ¿me entiendes? Con todas es más o menos lo mismo. A mí me dijo algo Sol muy interesante, que me dijo, es un tipo que cuando tenés sexo al otro día de la mañana, te escribe y vos decís, claro, pobres chicas, por ahí ella no venía de esos vínculos, que hay tipos que te dan y desaparecen, y como agradecida de eso, ella con eso se conformaba. Desde un sufrimiento, ella acepta que estuvo enganchada emocionalmente a él un montón de tiempo. Se enamoró y estuvo cuatro años... No como menespreciemos a las chicas, porque también si te hacen un poco el novio, te llaman, te iban a enganchar, te vas enganchando. Porque yo hoy hablé con ella dos horas y media, llora un montón, está angustiada, ella se siente casi en la misma postura. Pero ella no se daba cuenta que iba a seguir con Sofía Aldrey. Sí, se daba cuenta, pero no podía salir de ahí. No podía cortar. No, no. Yo hablé un montón y no da ni para... Viste, como cuando a alguien le pasó algo, decís, no, pero no se daba cuenta. Porque ella también lo hizo público, esto puso una historia diciendo que está en terapia, todo esto que vos estás contando. Bueno, anoche cuando yo hablé y conté eso de la quimio, viste, le hizo ruido, se angustió, ella me llamó y me agradeció. Ella ayer habló con Sofía, la llamó para pedirle perdón. Bien. Pero ¿por qué decide dejarlo el mismo día que él la dejó? No, no, casualidad, para... En el 2021 ya se va a vivir a Miami. Y a partir de ahí empezaron a hablar todo el tiempo. Él le pedía videos, fotos, ella me asumió todo. Yo le mandé fotos desnudas, videos, todo. Y me dice, no porque a mí me gustara. Era tan insistente con eso que yo se lo daba para que esté contenta y no sé, se masturbara y como para mantenerlo ahí.